De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Somos creyentes, creemos, creemos en la palabra de Dios Le creemos, sobre todo estamos viendo a Pedro que él dice Lo que yo vi les cuento, no es que es lo que me contaron Como muchas veces nosotros hacemos los famosos chismes Oye, me dijeron que fíjate que le dijeron Y ella me dijo, oye, me dijo Y yo voy, oye, fija No sé si es verdad, no es nada Pero me contaron, pero me dijeron Recuerdo, espero que ya no nos pase Espero que ya se hayan parado O sea, cuando vengan a decirme, oye, por favor Esto que hay ahí, no ¿Te consta? No me dijeron Entonces, no Si no me consta Yo no hablo Que me dijeron Señor, si es así, perdona Pero yo guardo mi boquito Cuando me vengan a decir, recuerden Ah, que para que haya un pelambre, un chisme Dos personas La que lo dice y la que lo escucha Entonces podemos estar muchas veces en las dos posiciones El que va a ir a contar Que espero que ya nunca más Y la tentación de que cuando escuchemos No, parar Para que sea mi persona Que le gusta El chisme, le gusta ¿Por qué? Porque hay personas que la escuchan Como tú, como yo, muchas veces Pero si nos proponemos Y no la escuchamos ¿Qué va a pasar? Esa persona no va a tener donde decir Y va a tener que parar Así que veamos que nos toca hoy día En este Pedro En esta palabra maravillosa Mi alimento Fortaleza Que necesito hoy día Para que así como estamos en el invierno Que hace frío Que tomate esta pastilla Que esta vitamina Que esta vacuna Para que no te lleguen los peces del invierno Bueno Este alimento El que me lleva mi corazón Para que cuando venga Satanás Como león rugiente Queriendome devorar Cuando vaya por un camino Cuando vaya por el otro Entonces No, yo Estoy alimentada Estoy con este alimento Que el Señor me ha regalado Y hoy día En segunda de Pedro 2 Mira el subtítulo Contra los falsos maestros Como hubo falsos profetas en el pueblo También entre ustedes Habrá falsos maestros Que promoverán sectas perniciosas Negarán al Señor Que los rescató Y atraerán sobre sí Una inmenente ruina Palabra Palabra del Señor Palabra que me ilumina Que me guía Como decimos No está previniendo Como hubo falsos profetas antiguamente Siempre han habido Pues hoy también Hoy también tenemos Dice Falsos profetas en su tiempo Y en el nuestro Y que dice Que harán Lo cierto Provocarán Sectas Perniciosas Y ya estamos llenos de sectas Hermano Llenos de personas Que se creen Dios Oh yo Soy yo iluminado Aquí vengan Yo digo Y cuántas veces hemos visto Cómo llevan Hay tantos jóvenes Tantas personas Que culpa nuestra Nuestra amada y querida Iglesia católica Ha estado por caminos Que no corresponden Ya ha dado malos ejemplos Por lo tanto Hay mucha gente Que se ha ido Y que necesita Entrar a algo Que los ayude Y esta gente Todas estas personas Están ahí esperando Y los Hoy sí Claro Lo apoyan Pero después La droga Después ahí La perdición Y nosotros ¿Qué hacemos? ¿Ah? Seguimos dando mal ejemplos Estamos orando Para que no hayan Falsos profetas Dentro de nosotros Tenemos que hacerlo Hermanos queridos Negarán al Señor Que los rescató Cuántas personas Católicas Que él sabía Que estaban Con todos los sacramentos Pero una desilusión Ah no Mira ese cura Mira ese mojachado No tenemos que tener La fe Hermanos queridos En persona Si no Que ahí En el Señor Que es la roca No en la arena Que ahí se cae Así que ¿Qué tenemos que hacer Con esas personas Que se caen? Hoy me voy de la iglesia No Orar Orar por ellos Y orar Para que lleguen Muchos más sacerdotes Y esos sacerdotes Que son mucho más Que están ahí En el camino Que están ahí Están trabajando Sean fortalecidos Para que el Señor Los cuide La mamita virgen Los cubra con su manto Para que nada Ni nadie los toque Así que hermanos queridos Nada de irnos por aquí Con esta Ah Con esta secta Porque es que es linda Sino que Sencillamente Hermanos queridos Vámonos Ahí Con el Señor Él nunca nos falla Ah Así que Y orar Orar por esas personas Que están Yéndose por el mal camino Y ser tú El que vaya a iluminarlo El que vaya a reencontrarse Nuevamente con el Señor Así que Gámosle Gracias Señor Ayúdanos A seguir siempre Fiel En tu camino Abrázame Señor Me siento tan sola Oye mi oración Me siento cansada Amame Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Y tu felicidad Por tus alas Mis hijos Cubriré Y en tu morada No me refugiaré No quiero buscar En donde no hay Contigo Jesús Mi hogar tendrá luz Quiero tu vida Señor Quiero tu vida Quiero tu vida Quiero tu vida La vida Abrázame Señor Me siento tan sola Oye mi oración Me siento cansada Amame Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Amame Señor Quiero ser feliz Hazme sentir tu paz Y tu felicidad Y tu felicidad